muy buenas gente volvemos con black desert y en esta ocasión vamos a hablar de los juggernauts primero voy a poneros un audio debería primar el rc porque el rc es lo que va es lo que va a dejar anticuado a las organizaciones de warlords que es el nombre que reciben los warlords son los señores de la guerra no de wars battle arena y ciegas entre los warlords se diferencian entre los que grindean por chapa los que farmean los que farmean objetos y suben experiencia y luego por el medio antes de ser warlords que tienes los highlanders todos nosotros si llevamos al menos un año en el juego somos highlanders cuando podemos acceder a clanes de nodes yo ya puedo acceder a clanes de nodes pero no es que las nodes no me aportan nada pierdo dos horas de mi vida es una pérdida de tiempo cuando tú ya accedes a clanes de nodes y a clanes de castillos ya tu clasificación cambia ya no eres highlander ya eres warlord señor de la guerra lo que habéis escuchado en concreto es una captura de un clip de audio muy a menudo cogen clips de mis vídeos cogen trocitos se puede utilizar para el buen sentido o el mal sentido no sé el contexto de esta captura de audio es documentación de siempre yo lo documento todo ya lo sabéis el cual la cuestión es que hicieron esta captura como diciendo pero que diantres habla este tipo pues lo que es tal cual no lo habéis entendido debe de ser porque es que es un trozo de un vídeo en el cual se explica una cuestión y luego se desarrolla esa cuestión si se cogen clips claramente se va o no entender o a malinterpretar y eso es un problema bastante grave es lo que me costó el canal de twitch porque me cogieron trozos sin mirar la connotación 5 sin tomar todo el contenido no es que esté lamentado es sencillamente que transmito que es muy grave coger trocitos selectivamente de cualquier vídeo porque claramente va a salir cualquier cosa que estábamos hablando en ese vídeo ese vídeo es coherente es coherente es muy sencillo os lo pongo en contexto vamos a abrir el simple fiable traductor el traductor dice que si yo digo que un highlander ups bueno vamos a dejarlo así montañero highlander montañero que interpretamos con un montañero alguien que persigue la cima alguien que escala una montaña es lo que entendemos el lander un tipo que escala montañas así que en términos ser highlander en black desert se puede aplicar perfectamente al al año 1 después del año 1 de black desert tú ya has pasado mil tesituras mil sufrimientos mil horas de grindeo mil esfuerzos mil como deciros situaciones imprevistas golpes de suerte desgracias todas por igual primer año de black desert es durísimo un baneo en black desert duele pero no por lo que has conseguido a lo largo de toda la partida duele porque vas a tener que repetir todo lo que has repetido o sea lo que ya hiciste lo vas a tener que volver a hacer y fácilmente te lleve un año después del primer año nos consideramos highlanders todos por igual no pasa nada no es que seamos mejores es que es la definición hemos subido una cúspide hemos trepado una montaña es el trabajo existen diferentes tipos de jugador como llamáis a un jugador que solamente se conecta porque ya es full pen no quiere decir que yo tenga la meta de ser full pen por ser el primer full pen del juego ni de coña ya existen full pens que hace un full pen va por ahí y grindea se hace cuatro eventos cuatro historias y ya está pero cuál es su grueso de interés su grueso de interés son las nodes y son los castillos y son el pvp pasar un rato con sus amigos o sea que el tipo es un warlord war guerra lord señor traductor ayúdame por favor jefe militar señor de la guerra warlord señor de la guerra cuando ya dejas de grindear por capitales porque ya no te interesa porque tienes todo el potencial que te interesa y lo tienes concentrado en el personaje que te interesa eres un huerlo se mire por donde se mire es lo que es y no es porque lo inventase yo es que es la definición eso existe es léxico bien si yo digo que existe un juggernaut que es un juggernaut a ver si lo puedo escribir bien ya ver naut no sé si lo estoy escribiendo bien no lo estoy escribiendo mal juggernaut juggernaut con dos gs juggernaut sin la i ups traduce hombre vamos a buscarlo mejor juggernaut vamos a ver bueno que entendemos con juggernaut la definición de juggernaut viene de esto de esto es un pedazo titán rompe todo lo que se pone a su camino cuando hablamos de juggernaut hablamos de una bestia parda una cosa incontrolable bien existen juggernauts en black desert el más temible de todos es el juggernaut trade existen en eeuu especialmente y hay algunos jugadores que se dedican a esta disciplina por ejemplo el famoso biohack tiene una fábrica de fallos de categoría 4 esta fábrica de fallos genera astro oscuros en tris astro oscuros en tríentet genera infinidad de equipos a todos los niveles y cuando algo le sube a valor ted open según las necesidades el tipo bailó y lo peta al mercado fabrica toda la reposición que utiliza prácticamente todo el servidor porque él se dedica al al gambling es un juggernaut de las ventas el tipo rompe tiene una fábrica muy potente y se dedica a todo su capital y todo su tiempo y todo su esfuerzo a encantamientos en la actualidad no sé en lo que anda metido o algo escuché de una armadura de dios caído en pen el caso es que los juggernaut trade existen porque es un estilo de juego cuando ya no tienes más más allá de los warlord cuando ya no te interesan los castillos ya cuando no te interesan los las nodes o el pvp o te has pasado de vueltas y tienes que bajarte potencia para igualarte a los demás cuando llegas a ese punto que haces desinstalas el juego juegas a los eventos a cambio de que necesitas crones de un evento necesitas pociones de estas amplificadoras no necesitas amplificadoras no tú necesitas respirar es todo acabaste es lícito te lo ganaste es tu posición merecida trabajada currada así que qué hacen bueno pues algunos les gusta el gambling otros les gusta seguir en las nodes los jugadores partiendo cabezas aunque lo hacen con bastante facilidad y prosperan prosiguen ni más ni menos existen más tipos de jugadores hay un montón están es los life skillers que son los que hacen life skill porque quieren ver los numeritos porque les gustan las life skills y están los skill legends que son jugadores que sencillamente se pasan el tiempo haciendo misiones hacen misiones suman puntos hacen misiones suman experiencia y se hacen las misiones del juego los skill legends existe un montón de estos tipos de jugadores los jugadores de black desert juegan dos años tres años y creen que lo saben todo no les entran mensajes nuevos es importantísimo que se entienda que no importa lo que tú sepas es cuestión de tiempo que o bien que desanticuado o que se expanda el conocimiento si nos quedásemos todos con el mismo conocimiento pues me temo que estaríamos todos cazando mamuts con lanzas la progresión del tiempo la progresión de las personas tiende a estas cuestiones a mejorías a evolución y la evolución conlleva a interpretar el universo que te rodea yo no decidí que un jugador sea juggernaut eso lo dice la propia cultura esto es lo que se intenta transmitir con un juggernaut si alguien no llama a un jugador que es un titán que rompe el mercado que vamos entra en una node y se hace 80 kills mientras el resto de su compañero se hace 5 o 7 kills si no interpretamos que ese jugador es un juggernaut como le llamáis esa es el cuesta esa es la cuestión que es esto quién eres tú un bug de warzone convierte los juggernas en invencibles eso es un juggernaut mola la armadura estocha 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 pero bueno ya entendéis más o menos a qué me refiero así que el tema es sencillo dejad de coger clips selectivamente porque no recomiendo no me interesa no recomiendo que se haga de esa manera y si se hace de esa manera bueno pues al menos espero que no se haga con malas intenciones voy a hacer esto jarrón y concha yo no puedo no puedo no tengo la capacidad para interpretar qué hacen o qué pretenden los demás y por eso mismo perdí el canal de twitch porque si yo hubiese interpretado que se estaban usando mis palabras en mi contra pues yo hubiese borrado los clips que se hicieron en mi contra si yo digo id a matar hay que ir a fuego a matar no quiere decir que vayas y asesines la cosa la paloma el caballo la persona no 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 es literalmente ir a asesinar a ese a esa entidad no a matar significa en mi léxico como yo me relaciono con energía con esfuerzo entendéis con ímpetu claro es que tú escuchas matar y para ti es muerte y claro lo entiendo en ese aspecto se peca de un error de acuerdo se puede aceptar y puedes sufrir por las consecuencias evidentemente pero claro el problema el problema está en cuando se intenta utilizar la palabra exacta o la frase exacta o se saca de contexto un trocito de un vídeo ahí es donde está el problema esa es la parte peligrosa la parte dañera si no hubiese malas intenciones proseguiríamos muchísimo más en general muchos jugadores se echan unas risas a mi costa diciendo pero mira lo que dice este tipo tomate en consideración que yo ya hice mi trabajo en el sector de ediciones hice mi trabajo en en destiny luego me vine a aquí a black tesser yo ya estoy muy muy rodado muy molido y he visto de todo entonces no es que tenga que ver las cosas como los demás no olvidaros eso no existe en castellano el resto de la humanidad se ha quedado anticuada para como yo en términos sigo funcionando no quiere decir que funcione mejor quiere decir que funcionó de otra manera a otro nivel interpreto las cosas de otra forma las veo de forma distinta me va bien bueno no se puede decir que me vaya excesivamente bien siendo un extraterrestre porque en términos este planeta es demasiado por momentos mediocre para mi gusto tomate en consideración que que ha pasado en argentina hay elecciones pues se acabó el confinamiento ya no hay medidas se acabó la pandemia sobrevivieron al COVID para para entrar en elecciones entonces tú ves esos movimientos y dices tú escúchame la de hostias que yo me he llevado durante los últimos años diciendo exactamente eso tranquilos cuando sea necesario se acaba todo y se burlaban de mí bueno ese es otro tema para otro para otra charla tampoco me interesa que youtube me haga shadow banning pero la cuestión es muy sencilla estoy muy rodado he hablado de muchísimos temas y siempre 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 existen negativas y en aceptación a los hechos me remito de que todo lo que comento tiene sentido común funciona así es así me jode pero es producto de mucho tiempo de rodaje y más si cabe a mí me funciona muy bien me funciona muy bien porque es que nado en billetes nado en billetes qué voy a hacer me va muy bien qué hago dejo de ser como soy yo para ser como son los demás y qué resultado voy a tener porque ojo si voy a tener este resultado siendo como los demás yo no me explico cómo es posible que los demás no tengan los resultados que tengo yo en castellano blanco y botella entonces claro uno se preocupa me apuntan con el dedo por encantar fácil me apuntan con el dedo por ganar miles de millones me apuntan con el dedo por mis ideas criterios estrategias y digo yo pero vamos a ver si jadun es la hostia cómo es que no estáis full pen ya pregunto yo estoy de camino siempre lo dije pero hay que revientar el juego está pasado de roscas estuvo pasado de roscas pero qué un mes ya lo nerfearon hasta las narices ahora es lo que es así que bueno lo vamos a dejar en este punto tened cuidado con los clips no recomiendo que se hagan clips a la ligera insisto se sale de connotación y si ya lo que dices choca si coges selectivamente lo que te interesa va a chocar más aún así que bueno lo dejamos en este punto hasta el próximo vídeo ya no ya lo que ha quedado no y